El mejor amigo de MrBeast se convierte en una persona trans Una noticia se ha hecho muy viral y ha generado una gran polémica Primero en Estados Unidos y ahora en todo el mundo Y es que el mejor amigo de MrBeast, el youtuber más seguido de todo el mundo Y más popular y con más vistas Se acaba de revelar que se ha convertido en una persona trans Esto a pesar de que estaba casada y tiene un hijo Che, él acaba de salir con una persona trans Todo comenzó por el mensaje de una cuenta de un usuario llamado Blix El cual puso, bro, ¿pero qué está pasando? Y aparecía una fotografía de Chris Tyson, el mejor amigo de MrBeast Hace un par de meses y como luce actualmente Y la diferencia se ve a simple vista Tras esto Chris respondió el mensaje con la frase HRT Y solo han sido dos meses De esta manera hacía una gran confesión Y es que HRT son las siglas en inglés para la terapia de reemplazo hormonal Es decir, el procedimiento para convertirse en una persona trans Esto generó que la polémica explotara Y por eso Chris publicó otro mensaje El cual decía El consentimiento informado de la terapia de reemplazo hormonal Salvó mi vida y la de muchos Los obstáculos que vemos las personas que queremos una reafirmación de género Son muy difíciles En especial con nuestra salud Y en el primer mundo, para mí, me parece una locura Solamente dejen que las personas tomen sus decisiones Acerca de sus propios cuerpos Es así que Chris Tyson El mejor amigo de MrBeast El youtuber más popular de toda la historia Quien sobre todo crea contenido para niños Donde se le ve haciendo locuras Desde grandes retos y desafíos Hasta ayudando a mucha gente Como regalando dinero, autos y casas Incluso haciendo cosas tan asombrosas Como comprando islas O comiendo la comida más cara del mundo Bueno, Chris Tyson ha levantado la polémica Porque ha confesado que lleva dos meses Con terapia de reemplazo hormonal HRT Tras su revelación Sus compañeros lo han apoyado Incluso su mejor amigo MrBeast Pero también mucha gente comenta Que aunque respetaban su decisión Ya no sentían tal cual Que el contenido de MrBeast Era para niños Tras esto Ha habido bastantes opiniones Por ejemplo El Rubius Quien también es uno de los influencers Más populares del mundo Publicó el siguiente mensaje Hay gente que le está tirando A Chris De los videos de MrBeast Por hacerse trans ¿Qué le pasa a la gente Con molestarse tanto Por lo que alguien haga con su vida? Vivid y dejad vivir Tyson lleva mucho tiempo Con el equipo de MrBeast Además Es representador de su propio canal Llamado Reacciones Beast Donde comenta videos de YouTube Con MrBeast Tras la polémica Él comentó Que los derechos de las personas trans Son derechos humanos Y que su presencia No es ningún riesgo Para los niños pequeños Él dijo y cita Simplemente dejen que las personas Tomen decisiones informadas Sobre sus propios cuerpos Además aseguró Que él es un gran padre De un niño pequeño Que está encantado De que sea su mejor Y más feliz versión de sí mismo Aquí te voy a mostrar Unas fotos del caso MrBeast Y Chris Tyson El 4 de marzo del 2023 En los premios de Nickelodeon Y aquí está la foto de Chris En 2019 Y también con su esposa En 2019 Y por último El mensaje de MrBeast De Apoyo El cual le puso Got you Hice un corazón más que Carl Porque soy mejor amigo Y es que Carl Le puso dos corazones Y MrBeast Le puso tres Tras toda la polémica Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye